La aspirante al Senado de la República por el Movimiento Político Unión Patriótica, Aida Abello Esquivia, a su llegada a la ciudad de Montería se refirió al flaquelo de la corrupción en el Departamento de Córdoba, donde se han saqueado los recursos del erario público por parte de la clase dirigente política. A los colombianos, a todos. Paso por Boyacá y me hablan de la corrupción de Córdoba, paso por el eje cafetero igual, voy a Nariño, todo el mundo preocupado, porque nos sentimos también cordobeses, nos sentimos ofendidos de que la casta política se haya apropiado de todo, de la salud, de la educación, hayan formado verdaderos combos delincuenciales que se roban el presupuesto, no solamente el Departamento, el presupuesto de la Nación, que reciben coimas de Odebrecht, que además tienen a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, pretendiendo llegar otra vez al Parlamento. Hay dos opciones en el 2018 este año, seguir en manos de la corrupción o cambiar todo esto que ha pasado. Pero efectivamente tienen muchísima plata. Yo llamo a los cordobeses, primero, a no recibir, pero claro, están rifando neveras, ya están rifando televisores, están rifando en sus reuniones, rifan muchas cosas, que los otros, pues claro, llega la gente con muchísima necesidad y los votos quedan cautivos. Nos duele mucho lo que pasa aquí, pero yo creo que hay una sanción social. Invito a los cordobeses a que les den una sanción social. Abella Esquivia invitó a los cordobeses a que no voten por los familiares de aquellos corruptos que están en las cárceles de Colombia y que aspiran al Senado y a la Cámara como una sanción. Los familiares de los que están en la cárcel y de los que están suspendidos como el actual gobernador, pues no lleguen al Congreso como un voto, una sanción de los ciudadanos a quienes han hecho de este departamento un paraíso de la corrupción y de la criminalidad. Porque robarse las platas de los alimentos de los niños, robarse la plata del tratamiento de la hemofilia, en el 100%, es que aquí no roban el 90%, el 80%, el 50%, roban el 100%, esto no sucede en ninguna parte. Pero además, construyen semejantes mansiones en la propia montería delante de los ciudadanos, en las épocas en que son alcaldes, que son gobernadores o que están en el Parlamento. Por Dios, con ese dinero que ellos tienen, así sean parlamentarios, no alcanzan a construir una mansión de esas dimensiones. Todo es con el dinero de la corrupción. Total de que sientan ustedes una inmensa solidaridad del país. El pueblo de Córdoba sienta la solidaridad de Colombia entera, pero también esta clase dirigente que ha sido corrompida de años atrás, también tiene que sentir la sanción social de todo Colombia. Yo creo que van a tener muy pocos votos en el resto de los departamentos, pero esperamos que en Córdoba realmente el ciudadano reflexione. La líder política también se refirió a la problemática de muchos campesinos en el Alto Sinú, que actualmente no cuentan con el servicio de energía, pese a que están cerca a la hidroeléctrica. Igualmente, la aspirante al Senado de la República se refirió a las zonas del Departamento de Córdoba, donde aún no han nombrado profesores, que estos recursos han sido robados por los políticos de turno. También se refirió al peaje que está en las cercanías del aeropuerto Los Garzones, en la capital cordobesa. Entonces, nos duele muchísimo algunas otras cosas, por ejemplo, en la represa del Alto Sinú. ¿Cómo así? Que los campesinos que sacaron de la zona donde inundaron con el agua, que viven al otro lado de puerto, exactamente, ellos no tienen un kilovatio de luz. ¿Cómo les construyeron una represa y los campesinos no tienen derecho a la energía eléctrica? ¿Cómo les construyeron una represa y los campesinos no tienen derecho a la energía eléctrica?